Está casi 32 de esta primera parte a través de Vuelal Fútbol en Morajú y a través de Cábala Futbolera. Estamos viviendo ya la segunda semifinal de la Copa Argentina. Pelotazo que va a largo para Rodríguez. Ganó bien la posición. Está el primero del Patrona. ¡Ahí va! ¡Estiga Rivia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Patronato Marcelo Estiga Rivia! Y tanto que lo han nombrado, tanto que lo nombran por redes sociales que aparece Estiga Rivia. La verdad, la verdad, un flancito Roncaglia, un flancito Roncaglia le ganó la posición Estiga Rivia con una facilidad espamódica. Definió sobre la salida de Javier García, sobre el minuto 33 de juego, Marcelo Estiga Rivia. Dice que Patronato quiere ser finalista y le gana a Boca 1 a 0. Qué falencia que tiene Boca en el fondo, tanto con Roncaglia como con Ardanda. No cerró ninguno de los dos, el pase fue por el medio, Sencilla le hizo Patronato. Estiga Rivia no le pega del todo bien, igualmente alcanza para hacer gol. Pasa por debajo de la humanidad del arquero García. 33 minutos 15 señores.